Estos cambios que vienen ahora mismo son muy positivos, muy, muy, muy positivos, al punto de que en el equipo de goceadores que, como nosotros decimos, ya llegamos al top del nivel amateur, que es ser campeón mundial, ser campeón olímpico, centroamericano, panamericano. El profesional es como llegar a ser campeón mundial, campeón olímpico en ese estatus. Pienso que ya nosotros desde mucho ya no merecíamos ese paso, ya que eso nos favorece aumentar mucho más el nivel, experimentar nuevos ciclos de entrenamiento, experimentar con nuevas personas, otro tipo de goceo, otro tipo de preparación sin dejar atrás la Escuela Cubana de Goceo.